Ya aquí se está arreglando, pero todavía sigue sin energía esta parte de la Comuna 20 de Santiago de Cali. Ahí están los funcionarios, son contratistas privados parece que están haciendo unas instalaciones. Se demoraron bastante y dejaron sin energía una parte de Siloé. Desde las 7 de la mañana se vio a ir a energía, son las 8 de la noche y nada que llega la energía en esta parte de Siloé. Ahí siguen insistiendo. Hoy es 9 de noviembre de 2023, ahí dejamos la constancia con estos contratistas que desde las 7 de la mañana no tienen sin energía gran parte de Siloé. Son las 8 de la noche y nada que solucionan el problema.